Hola, muy buenas a todas y a todos. Hoy os quiero mostrar cómo leer la EPRUM. Bueno, leer y escribir. Os enseñaré ambas cosas de una manera muy sencillita. Este lector de EPRUM está muy barato en AliExpress. Creo que me costó unos 3 euros. Luego ya os pondré si acaso el link de compra en la descripción del vídeo. Y la verdad es que al ser USB, lo tengo conectado con un alargo a un USB del PC, pues es mucho más fácil. Yo antes usaba un ordenador con puerto com viejuno que ahora ya me podré deshacer de él gracias a este adaptador. Bueno, la conexión es muy sencilla. La plaquita esta que veis verde se conecta en la zona de la EPRUM. La posición, el número 1 va arriba a la derecha mirando el programador así con el conector USB a la izquierda, ¿vale? Arriba a la derecha, se coloca y se presiona esta palanquita hacia abajo para que quede fijo, ¿vale? Entonces, la pinza, como veis, tiene un cable en rojo. Este cable rojo va situado en... A ver si os puedo enseñar la EPRUM, a ver si se ve bien. Veis este chip chiquitito que se ve aquí, justo al lado del chip. A ver si lo puedo mirar. Este de aquí, ¿vale? Veis que abajo a la izquierda tiene una marquita con una redonda, ¿vale? Pues esa es la pata número 1. Bueno, entonces, lo único que hay que hacer es coger la pinza, cable rojo, se pone así y se pinza, ¿vale? Se queda fijado. Si la pinza no hace buen contacto, veis que el cable, el programador está con la lucecita roja. Si pusiéramos la pinza mal, a ver si puedo forzar que se vea mal. ¿Ves? Ahora no hace buen contacto y la luz se ha apagado, ¿vale? O sea que hay que ponerlo... Bien. ¿Vale? No. Ahora... Vale. Ya está. Ya lo tengo bien conectada la pinza, ¿vale? Pues nada. La conexión es tan sencillo como esto. Nos vamos al PC. Si acaso, también os pondré los drivers y el programa, ¿vale? El programa es este, el CH341A. Le clicamos. Aquí en Chip Search, ¿vale? Tenéis que darle y buscar 24WC02 y seleccionar este tipo de chip, ¿vale? Yo ya lo tengo seleccionado. Y ya está. Una vez seleccionado el tipo de chip, nos vamos a Lectura. Y ya está. Cuando ya carga todas estas letras raras, ya ha leído, ¿vale? Nos vamos a salvar. Ponemos aquí tipo bin. Y aquí ponemos... ¿Vale? Y salvamos. Cerramos esto. y aquí ya tenemos la ePrum.bin salvada vamos a abrirla con el live info cargamos la ePrum que hemos grabado ¿ves? y aquí ya tenemos que nos sale que es una xbox 1.6 aquí no lo pone pero así arriba pone la 1.6 como veis el serial number empieza por 405 y acaban 405 sería el number 405 y acaban 405 la hdkey como habíamos visto todo en unos la hdkey todo en unos o sea que la lectura es correctísima ¿vale? entonces esta hdkey ahora vamos a modificarla y la pondremos a ceros ¿vale? borramos aquí la ponemos todo a ceros y salvamos como ePrum pondremos ePrum 1 ¿vale? y guardamos salimos de aquí le damos a ok cargamos el programita abrimos la ePrum 1 cargamos y le damos a auto auto program ¿vale? ¿ves? todas las operaciones completadas le damos a aceptar y salimos ¿vale? ahora vamos a reiniciar la consola espera una cosa hay que arrancar la consola lo digo por si os pasa que no no es nada grave hay que arrancar la consola sin la pinza perdonar pero bueno así son cosas que que nos puede pasar a todos y si os pasa pues eso hay que arrancar la consola sin la pinza cargamos me lo voy al mando voy a config magic magic ¿vale? 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 abrimos config magic y ves ya tenemos la la misma eprum de antes con la unique hd decay con todos ceros en lugar de unos así habéis visto que el aparato tanto lee como escribe eprums la verdad es que es una pasada va genial muy recomendado ya que hay otros sistemas ya os comentaba antes que yo antes tenía el cable com el problema de ese cable que si el puerto com no venía integrado en una de las placas en la placa base por adaptadores usb a com no funcionan vale luego también hay quien utiliza una raspberry yo no lo he probado pero lo veo más más lioso y nada este adaptador usb va perfecto la eprum editada o sea que nada espero que os haya gustado el vídeo y y os pondré todo en la descripción tanto los drivers el programa el live info para que lo tengáis también a mano y el link de compra la verdad es que es una herramienta que que puede salvar muchas muchas consolas con esto incluso te sirve para una consola que no la tengas con exploit lees la eprum la editas a ceros la grabas y con cualquier otra consola que puedas preparar un disco y bloquearlo con la hdkey a ceros ya la tienes exploiteada no necesitas ni explintercel ni lector ni hop swap ni nada la verdad es que 3 euros super super bien invertidos espero que os haya gustado un saludo a todas y a todos